Ya verás como dentro de poco, todo volverá a ser como antes. En cada actuación se desgarra entregando mucho más que su inconmensurable talento. ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? Llora. Llora por las uñas, por los codos, por las rodillas, por el ombligo. Llóralo todo, pero llóralo bien. Decir Yudexi de la Torre es adentrarse en un ser místico, cuya realidad le hace de carne y hueso, pero la eleva sobre lo tangible. El colectivo teatral Granma, el grupo Alas y ahora Olimpia Teatro han sido escuela y telones corridos para una mujer que sin estudios profesionales es una profesional de impresionante agudeza. ¿Quién quiere ser ya? Al cine llegó de la mano de Rigoberto Jiménez en el filme Café Amargo y más recientemente en Mambo Manco, dirigido por Edesio Alejandro y el productor musical Mofini. Y por ambas actuaciones ha merecido premios como el Caricatos en Cuba y Mejor Actriz en el Festival de Cine de Canes. También la acogió a la televisión con personajes como Hortensia en la telenovela Entrega y ahora Sara en Vuelve a Mirar. De aprendizaje total. Primero porque mi madre es Paula Lee, una mujer que siempre respeté y admiré. Con Roque Moreno me asistió muchísimo, caminó a mi lado ahí y Armando Valdés es mi hijo adoptivo para siempre. Yo te dije muy bien, claro que era mi hermano, pero claro, no me creíste. Ay mami, es que son tantas las mentiras. Con Ernesto Fiallo me gusta mucho su manera de dirigir, te da mucha seguridad, te deja tu terreno, que hagas lo que tú entiendas. A ver mi hija, ¿tengo algún problema de salud? Porque oye, me dice ese espero tuyo y esa intriga. No Sara, no es de tu salud de lo que tenemos que hablar. Entonces, ¿qué pasó? Sara es una mujer cubana que tiene su propio negocio, es peluquera. Es una mujer muy, muy, muy sensible, que tiene un objetivo. Va a emplear todas sus garras, todas sus maneras, sus estrategias para saber más sobre su padre. Cuando yo le dije a Sergio todo lo que tú me habías contado sobre el pasado de mi papá, me miró con una cara, como si esa fuera la historia más absurda que a él le hayan hecho en toda su vida. Ha gustado muchísimo y yo me alegro doblemente, porque me parece que a esta etapa de la vida hay que dedicarle una especial atención. En cuanto a mi personaje también, muchas personas me dicen, ¿qué odio le tengo a esa enfermera? Otras tantas me han dicho, te considero, te considero, porque es verdad que este estado de la menopausia es terrible. Yo estoy con unos calores y ahí empiezan a hablar conmigo. Todos teníamos el empeño de trabajar bien, con ganas, para que el resultado fuera entonces el mejor. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo me estás engañando? ¿Yo te estoy engañando? ¿Desde cuándo me estás engañando? ¿Por qué te estoy engañando? ¿Por qué te estoy engañando? ¿Por qué te estaba besando con esa mujer? Bueno, está bien. Está bien. Fue una cosa que pasó sin importancia. Eso bien, sí que no existe. Mi cielo. Vente de aquí, por favor. Sal de aquí, sal de aquí, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques, por favor. No me toques, no me toques, no me toques, por favor. Una yudexi intuitiva, sagaz, dueña de ingenio y viveza, cercana y alegre, seria y resuelta. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.